Hola, yo soy Juan y bienvenido a mi canal de ASMR, bienvenidos todo gente una semana más a mi canal Bueno gente, que tal estáis? Yo estoy regular, os lo voy a contar, me he roto el gemelo jugando a fútbol Pero bueno, estoy con fisio y hielo y se va a arreglar muy pronto Gente, hoy os traigo un vídeo muy chulo y muy relajante, hoy os traigo un tapping, pero va a ser un tapping suave Para poder relajaros y que os duermáis como siempre intento hacer Pero antes, aquí os traigo los saludos que me habéis pedido en el vídeo anterior Y con mucho gusto, lo hago siempre Aniel Méndez, Javi Fernández, Soy el Rafita Laura, Alan Héctor González Hernández, Valen123, Jaider Fein Y en esta ocasión quiero mandar dos saludos muy especiales Ellas no me lo han pedido, pero lo voy a hacer Porque en el vídeo anterior me hicieron esto de coger el tiempo justo de cada sonido Para pincharle y ir a ese sonido directamente Y son Male DS y también Isabel Silva Néder Muchas gracias, de verdad Y bueno gente, pues nada, lo que os digo siempre Poneros unos cascos o unos auriculares, tumbaros, cerrar los ojos Y disfrutar del sonido, vale Gracias, de verdad 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 Nos vemos en el siguiente video Gracias, de verdad Gracias, de verdad Gracias, de verdad